ok venimos con otra verdad es más le arda a charlie por donde le quiera arder de mi bar va a escuchar la verdad y le guste o no aquí van todas las verdades que el supuesto viudo necesita escuchar por si se le olvidó todo el daño que le hizo a esta mujer ok en este video que van a escuchar a continuación yo lo que quiero es que ustedes vean todo el sufrimiento que esta mujer pasó y el hombre ahora bien gracias disfrutando dinero que no le pertenece porque ese dinero legalmente es de todos esos niños y ahora van a decir ustedes que es lo que nos trae lo que yo les traigo ahora en este video es algo que ustedes sé que no lo saben saben porque hay muchas verdades que lamentablemente están en cajas de pandora verdades que ustedes no saben porque como el hombre se le ha tirado de gran padre gran ex marido gran ejemplar cuando de ejemplar mi gente no tiene nada y ustedes van a decir bueno y ahora bueno mi misión ya le dije cuál es mi misión mi misión es sacar hasta lo último que él no saca por motivo a no descubrir la verdad pero yo se la voy a ir diciendo poco a poco para que ustedes abran los ojos para que ustedes abran los ojos que ese hombre lo que fue es un lobo vestido de oveja eso es lo que llegó a la vida de ese hombre un lobo vestido de oveja haciéndose pasar por un gran padre responsable que recogió a sus hijos déjenme decirles que ese hombre no es ningún responsable ese hombre lo que es un gran vividor un gran vividor ¿saben por qué? porque se acercó a esta mujer por el dinero por el dinero y ahora ustedes están viendo este video en mudo pero ya se lo voy a poner completamente y ustedes van a decir ah pero ese es el ese es el video donde la entrevistaron sí sí es verdad fue una entrevista pero ustedes no escucharon lo que ella dice y ahí es donde yo me donde alego y pregunto donde estaba Misael en ese tiempo que esta mujer ¿saben qué? ¿saben qué? se lo voy a poner el video desde el principio solamente son tres minutos espérenme un momentito para que ustedes lo escuchen completo y después seguimos oigan bien escuchan bien el video y después vamos a seguir pasamos por Alesola la casa de la mujer en el Bronx con esta historia que solo verá aquí en Noticias de Emisión 41 Catilla buenas tardes esta madre la que conocimos el día de hoy nos ha dicho que por no ir a tiempo al médico su enfermedad se encuentra en un estado avanzado ahora pudiera ser desalojada del apartamento en donde vive junto a sus siete hijos llegamos llegamos a este edificio respondiendo a una serie de correos electrónicos enviados a Noticias Univisión 41 que decían que ahí vive una madre de nombre Judí con una historia que te romperá el corazón luego de acordar una cita con Judí ella misma nos abrió la puerta acompañada de sus dos pequeñas hijas de dos y tres años que vieron como su abuela nos recibió con los brazos abiertos mientras Judí se preparó para contarnos la triste historia de la que hablan los correos Judí habla de un cáncer que le detectaron en julio de 2018 me detectaron cáncer de mama y ese cáncer de mama ya era con metástasis pequeñas células había en el hígado en el estómago en mi espalda en una parte de mi pecho en mi seno en la axila en los glándulos ¿por qué no fue este tiempo? porque no tenía que cuidar a mis niños si yo trabajaba si yo no trabajaba no había dinero en la casa esta madre mexicana es conocida en redes sociales como juicita porque publica videos como este donde se le ve alegre pese a estar en medio de la quimioterapia que recibe en el hospital el drama de esta madre se agudizó cuando le pidieron el apartamento donde vive con sus hijos escúchese que tienes una deuda de 10 mil dólares y te han dicho que te vayan que me vayan me van a mandar el desalojo bueno y para evitar ese desalojo ella ha creado una página de GoFund y para recolectar algo de dinero ahora la buena noticia es que su madre que vivía en México pudo ingresar a los Estados Unidos está con ella gracias a una visa humanitaria por supuesto vamos a estar pendientes del desarrollo de esta noticia ok vamos otra vez esta madre mexicana es conocida en redes sociales como publicita porque publica videos como este donde se le vea alegre pese a estar en medio de la quimioterapia que recibe en el hospital el drama de esta madre se agudizó cuando le pidieron que escuchen y ya vamos a platicar ok vamos a dejarlo ahí escucharon tenía una deuda de 10 mil dólares este video lo tiene Univision no les puedo decir que lo vayan a ver porque hay que buscarlo cuesta encontrarlo está en Univision y yo me pregunta es donde estaba Misael en ese tiempo donde estaba verdad que regresó cuando tenía el dinero la mujer o sea o sea que esta muchacha ay que terrible se fue debiendo se fue debiendo el apartamento ahora le voy a dar la conclusión porque fue que Misael se salió del apartamento no voy a untar a nadie quiero que quede claro por si las personas por si las personas que me mandan información me escuchan quiero aclarar no voy a mencionar nombres no voy a mencionar a nadie pero saben que sé por fuente de personas que saben la historia de ella que cuando Misael se salió del apartamento ustedes vieron que aceptó la oferta de Lili inmediatamente y no y no no lo pensó mucho como dice que estaba aturdido estaba estaba que no tenía mente dice verdad no tenía mente para pensar claro no tenía mente para pensar porque lo estaban sacando del apartamento los dueños del edificio lo estaban sacando por la deuda que ella tenía por eso fue que él no lo pensó dos veces de dejar abandonada a la Andrea y aceptó la oferta que le dio Lili pero se sabía que no iba a ser por mucho tiempo sino que iba a ser para mientras él se ubicaba y arreglaba la situación con Andrea que en otras palabras le tocó que trabajar duro para convencerla que le diera posada con todos esos niños ve entonces por eso fue lo que yo tenía sabido era que Judith si debía renta y a mí me dijeron le vamos a mandar la confirmación de ella de un video que tiene Univision pero yo he estado esperando este video y al fin llegó entonces ahora yo digo ¿dónde estaba Misael en ese tiempo? como ella era pobre ya escucharon lo que pasó ¿verdad? no se acercó él porque ella estaba a punto de irse a la calle con todos sus hijos pero cuando ya vio el dinero de todas las cuentas de GoFamily él dijo aquí si llego allí si voy porque había dinero ya estaba el dinero en las cuentas así es que aquí no es chisme por boquita de ella 10 mil dólares pero vamos a hacer otro videíto más porque muy largo no me gustan como ya ustedes saben mis palabras mágicas vamos a seguir platicando en otro video más